El partido que sigue es otro. El rival es Sotner, va a exigir otras cosas. Lo tocará el partido, no sé si va a ser igual de ofensión. En el partido, 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 en el partido. Con mucha alegría, quedó muy apagado. A tu minuto, si me quiere. Me llevo la confianza, y la única forma de seguir creciendo es esa confianza. Es un momento. ¿Cómo han dejado eso? Perdón, Cristo. ¿Están en los dos? ¿Pero usted requiere el equipo? Ah, es duro. Tú le dicen aquí, directo, golpe más abajo, y pueda recibir un futbolista, porque para eso estamos aquí, para jugar. Es como que usted sea periodista y no deje de hacer entrevistas ni deje de hacer notas. ¿No es sumamente complicado jugar en esta vida? ¿Usted le decía, el caso suyo, el caso de Olman, el caso de Maynes? Sí, es muy difícil, hay muchos en cada puesto. Lo que pasa es que el fin siempre va a ser común, y el fin común es que el grupo tenga muchas alternativas. Vearlo desde el punto de vista de un aficionado. El aficionado siempre va a estar contento. De los 14 que jueguen, de los 11 y los 3 de cambio, porque siempre van a haber figuras, el problema es para nosotros adentro, pero a nivel de institución y de los fines que ellos quieren es totalmente ganancioso. Seban, se da cambio técnico muy avanzado en este torneo, ¿depende mucho de ustedes para el campeonato de la ciudad de Francia? Sí, 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 además de que no creo que sean tan complejas las mismas directrices, el mercado es todo el fútbol y se juega en el mismo espacio, yo no creo que tengamos problemas con el campo, pero sí con tantos alumnos. Bueno, son dos días de entrenamiento, hemos tenido y en casi ninguno se puede trabajar mucho porque ya estábamos muy próximos al juego, pero la sensación que deja es que le gusta trabajar, eso es todo, y que prácticamente tiene mucho talento. Con tantas armas que tiene Leiana para ir al frente siente que les puede llegar a beneficiar este cambio de sistema. Sí, bueno, el sistema nos referimos a cada juego, ¿verdad? El de hoy fue el 3-5-2, y no sé si después se va a utilizar un 4-4-2 si nos va a beneficiar, no sé, espero que sí, pero yo repito, el sistema que se va a utilizar y las directrices que tengamos van a ser nuevos golpes. Era importante, Seban, obviamente después de ese golpe del miércoles, reponerse rápido y ya otra vez líderes. Sí, recién lo ha sido, porque está en juego liderazgo, pero... Están en el término que nadie va a preparar clave, ¿verdad? Eh, que son dos contundentes, creo que en momentos clave eso no se planea igual, eso se hace de juego. Pero, pero se dio, y creo que incluso en el momento en que cae el segundo gol ya fue como para jugar 3 kilos. Seban fuera de los campos, bueno, muy técnico. ¡Los que la digan, las miren! Muy bien, no puedo ver por todos, me pareció muy bien, de manera distinta, pero al menos yo me sentí muy bien, y sentí algo muy cómodo dentro de la cancha, la figura táctica que se ha armado, me parece muy atinado para el tiempo de juego, pero sí me sentí muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!